Bien, dentro de esta serie de consejos que estamos dando a través de la Federación Andaluza de Fútbol, que siempre está preocupada por lo que es la salud de sus deportistas, de los futbolistas, pues hay algo muy importante. En este tiempo que estamos en casa y que ya sabemos que hay que comer bien, sabemos que hay que hacer actividad física, resetear los hábitos, es muy interesante el cerebro. Bueno, tenemos mucho tiempo ahora, entonces vamos a intentar quitarnos un poco de en medio todo lo que son las redes, todo lo que es el tuiteo, todo lo que es la multitarea y dedicar a pensar un poco, ¿no? A tener el cerebro un poco más relajado. Teniendo el cerebro relajado evitamos el estrés. El estrés es una de las cosas más importantes que hacen que la defensa se debilite. Por lo tanto, entrar en un poquito de sosiego mental es muy importante. Hay que tener en cuenta que el tiempo es como el dinero, o se gasta, o se invierte, o se pierde. Vamos a perderlo nada, vamos a gastarlo muy poco y vamos a invertirlo. Invertirlo significa meter actividades mentales dentro de un esquema que normalmente no hacemos, leer un poco más, dejar tanto de estar en conversación constantemente con todo el mundo. Eso nos lleva a creernos muchas de las noticias que no son reales. Vamos a darle al cerebro un poquito de sosiego y pararse a pensar de vez en cuando. Y luego vamos a hacer algo muy importante que nos viene muy bien como hábito. El sueño. El cerebro se alimenta del sueño. El sueño es clave. Cuando nosotros dormimos, organizamos nuestro cerebro de alguna manera. Durante el día colocamos todas nuestras cosas en la mesa del despacho del cerebro y por la noche ordenamos el despacho. Bueno, no le quitamos espacio al sueño, ni por debajo, ni por el principio, ni por el final. No estemos constantemente escamoteando tiempo, acostándonos tarde y levantándonos temprano porque no tenemos más remedio. Ahora es un buen momento para entrar en esa dinámica de lo que es dormir el tiempo necesario. ¿Cuánto es? Siete horas y media, ocho horas. De esa forma veremos que el cerebro funciona mejor, nuestra memoria es mejor, nuestra actividad intelectual es mejor y este tiempo nos puede servir para de alguna manera llevar a cabo ese reseteo y corregir ese nuevo hábito en relación al sueño. Ya saben que el fútbol nunca para y que Andalucía, nuestra Andalucía, juega en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!